El mundo de la moda y el entretenimiento está de luto con la muerte de Patrick de Marchellier, un fotógrafo único que se dio a conocer por su trabajo en distintas publicaciones y con las figuras más reconocidas. De Marchellier se destacó por resaltar la belleza, sobre todo la femenina, y por crear escenas fotográficas que parecían contar una historia. Las revistas y los medios de comunicación lo buscaban, al igual que las famosas, entre ellas la princesa Diana, que en la década de los 90 lo eligió como su fotógrafo oficial. Muchas de las imágenes captadas por su lente y producto de su creatividad se convirtieron en clásicas, como las que realizó para Madonna, Cindy Crawford, Linda Evangelista y otras. Patrick descubrió su amor por la fotografía con apenas 17 años, cuando su padrastro le regaló una cámara, lo que lo inspiró a fotografiar amigos y luego eventos como las bodas en sus comienzos. Más tarde, al mudarse del norte de Francia a París, pasó a trabajar en una agencia de modelos y en semanarios, pero su nombre adquiere mayor notoriedad al reubicarse en Nueva York y comenzar a trabajar en revistas de gran prestigio internacional. Su nombre dejó de pertenecer a un círculo específico y se hizo más popular con un cambio en la serie Sex and the City y por las menciones que se le hacían en la cinta El Diablo Viste de Prada. Entre sus trabajos más recientes está el posado en 2017 de Jennifer López en su residencia en Los Hamptons para Ola USA, donde Ola TV estuvo presente. De Marchelier también trabajó un posado en la casa que perteneció a Oscar de la Renta en Connecticut, con Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias y Miranda, también para las páginas de la revista Ola en su edición España. En el momento en el que Patrick de Marchelier tuvo a las niñas delante del objetivo de su cámara, exclamó algo así como preciosas y después habló con la mamá de las niñas y le explicó que tienen un gran futuro por delante. Con esta partida los famosos no han tardado en expresar su pena. Cindy Crawford publicó un mensaje que dice, Gracias por tantos grandes recuerdos e imágenes eternas. Sarah Sampaio colgó una imagen de uno de sus posados con Patrick, enviando todo su amor a él y a su familia. Hayley Bieber le llamó increíble en esta foto, donde posa con el maestro del lente. Carla Bruni colgó una imagen de Patrick deseando que descanse en paz, mientras que Alessandra Ambrosio compartía imágenes de uno de los días más divertidos que pasó al lado suyo. Por otra parte, Sarah aseguró que nunca olvidará el momento en que le tomó esta foto, ya que siempre fue un sueño trabajar con él. Y Madonna describió como un honor laborar con el inolvidable fotógrafo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?